Os traemos las nuevas mini tabletas de azahor. Chocolate negro, chocolate con leche rellenos de caramelo. Cada paquete es de 160 gramos y cada mini tableta va envuelta individualmente. Están disponibles por 255 en las principales plantas de azahor. Están disponibles por varias cadenas como el Oski y el campo.